Bueno, yo le hago la invitación a que se tome los tequilas por milla, que yo no puedo, porque este 5 de mayo el restaurante Rocotaco y Tequila presentará su primera fiesta de 5 de mayo. Habrá bebidas, tequila, comida, también habrá música y mucha otra diversión, no se lo puede perder, la cita será el domingo 5 de mayo a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. El restaurante Rocotaco y Tequila Bar está ubicado en el centro comercial Mercato en la ciudad de Neipos, así que será desde muy temprano hasta muy tarde para que disfrute de los mejores platillos y de los deliciosos tequilas.